En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo ejecutar juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance y Nintendo DS en el Twilight Menu. Este proceso, además de ser compatible en consolas Nintendo DSi, también es compatible con consolas Nintendo 3DS. Así pues lo primero que tenéis que hacer es conseguir un juego de Game Boy Color, Game Boy Advance o Nintendo DS. En esta ocasión yo he cogido Pokémon Amarillo, Pokémon Esmeralda y Pokémon Blanco. A continuación introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y dentro de la carpeta Runes vamos a crear otras tres carpetas, una por cada una de las consolas que vamos a ejecutar. Así pues una vez hayamos creado las carpetas tendremos que introducir los archivos correspondientes a su debida carpeta. En este caso Pokémon Amarillo es de Game Boy Color, con lo cual lo voy a meter en la carpeta GBC. Pokémon Esmeralda es de Game Boy Advance, con lo cual vamos a meterlo en la carpeta de Game Boy Advance y Pokémon Blanco es NDS. Una vez hayamos introducido los archivos de juego dentro de cada una de las carpetas dentro de la carpeta Runes, simplemente tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en nuestra consola. Una vez en la consola y habiendo introducido la tarjeta SD con los archivos de los juegos, acudiremos al Twilight Menu. Dentro del Twilight Menu acudiremos a la carpeta Runes. Y aquí tendremos la carpeta GBA, la carpeta GBC y NDS. Dentro de ellas encontraremos el juego que habíamos introducido, en este caso era el Pokémon Esmeralda. No obstante he de advertiros que la primera carga de los juegos siempre demora más tiempo, de acuerdo, porque tiene que ir generando los archivos de guardado, configuración y demás. Ahí tendremos el Pokémon Esmeralda. Por otro lado, en la carpeta GBC nos encontraremos con el Pokémon Amarillo. Lo mismo chicos, la primera carga de los juegos siempre va a demorarse un poco. Y ya por último en la carpeta NDS nos encontraremos con el Pokémon Edición Blanca. Abriremos de todos modos. Y lo dicho, la primera carga va a tardar. Si por lo que sea pasan 3 minutos y la pantalla sigue en blanco, tendremos que buscar algún archivo diferente en Internet. Debido a que a lo mejor este tiene alguna falla, está mal compilado, está encriptado y el Twilight Menu es incapaz de ejecutarlo. Aprovecho para deciros también que abajo en el comentario fijado tendréis una lista de los juegos compatibles con el Twilight Menu. Así, si por lo que sea habéis descargado uno y por más que lo buscáis y lo buscáis, el Twilight Menu muestra alguna falla, podréis compararla con el listado de compatibilidades. Ahí parece que ya está cargando, o al menos lo ha leído. Ya sale el logo de Pokémon Company. Y ahí tendremos la intro de Pokémon Blanco. Y con estos sencillos pasos de descargamos los archivos de juego, los introducimos en la tarjeta SD y ejecutamos el programa de Twilight, podremos jugar a una gama sin fin de juegos, tanto de NDS, Game Boy Color, Game Boy Advance y muchos otros más. No obstante, recordar que este proceso no solamente vale para las consolas NDS, sino que también es funcional para las consolas de Nintendo 3DS. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!